Sentir libertad es la emoción que motivó a Juan para guardar el traje formal y ponerse mezclilla y chamarra de cuero los fines de semana y montarse en su motocicleta desde hace dos años. Casi de lunes a domingo, fines de semana familiares y entre semana para desplazarme al trabajo es mucho más cómodo y más fácil. Es una de las cosas que me llenan de emoción, como que dejo colgado el traje el fin de semana, digo, el tres semana y me transformo, porque esto se ha vuelto una cultura, un estilo de vida, una forma de expresar esa parte, no rebelde, sino de libertad, básicamente. Roxana explicó las características del atuendo definido para brindar seguridad y comodidad en los traslados en motocicleta. El tipo de chalecos que nos distinguen del grupo o motoclubo al que pertenecemos, jeans, playeras, camisas y principalmente botas. Tenemos que estar de una forma que también nos sintamos cómodos y cómodas, porque es mucho el tiempo que pasamos en la moto, en carreteras, en diferentes lugares. Que sea ropa también que no nos acalore tanto, pero que a la vez nos proteja mucho. La motociclista también mencionó que simbolizan la igualdad con una calavera y que la portan en accesorios. Hacemos mucha alegoría, aquí traigo por ejemplo una calaca, acá traigo otra calaca. ¿Qué es lo que significa la calaca? La igualdad. O sea, al final, ¿en qué vamos a acabar todos? ¿Y de dónde venimos todos? Por su parte, Iván compartió que ser motociclista le brindó la oportunidad de viajar a Belice, así como superar obstáculos en el camino, como las granizadas. Entonces, a través de esos viajes, de esos kilómetros, lo más fuerte que me he encontrado en la carretera es una granizada. Una granizada. Es la parte más peligrosa que yo he visto a través de tantos años de motocicleta. De acuerdo a los entrevistados, en Puebla hay más de 40 grupos de motociclistas que se reúnen por amistad, pero también para ayudar a la infancia en condición vulnerable. La hermandad, la seguridad y la libertad son los valores que rigen a los grupos de motociclistas. Con imágenes de José Sánchez, Beto Castillo, Fuerza Informativa Azteca.